Oh yeah, oh yeah La historia oficial de Colombia, la vida ficticia cría La buena de la esperanza, trabaja en la policía Oh tía, yo te quiero Oh tía, yo te adoro De verdad La masa de dinosaurios, transita por la platera Las nubes amenazaban, y llegó la primavera Oh tía, yo te quiero Oh tía, yo te adoro De verdad A ver, todos en tu casa Si hay un juego en tu vida, lleno de amor Más va de macho propio, que para su agilidad Y esta es la máxima, eh, de mi tía Más car El que trabaja y estudia No traje tiempo para protestar No traje tiempo para protestar Vamos listo No te viva Buen, buen ¡A ver, todo el mundo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos!